Música Dentro del especial informativo que desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca venimos realizando durante varios días ya en torno a la conmemoración de ese Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy tenemos el privilegio de poder conversar unos minutos vía telefónica con la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, a quien paso lo primero a agradecerle su atención especialmente en estas jornadas en las que nos consta que su agenda se intensifica especialmente. Araceli, buenas tardes y sobre todo, como digo, gracias por atendernos. ¿Qué tal está? No, en cualquier caso el agradecimiento es mío. La verdad que siempre es un placer poder conversar con ustedes. Ya estuve, bueno, creo que en el formato de televisión el año pasado y se agradece que los medios de comunicación, en este caso La Cerca, hagan una aproximación a la violencia de género, a sus causas y, bueno, pues de alguna manera también contribuyan a que generemos más sensibilización social en torno a la violencia de género. Evidentemente este es un problema de todos y todos tenemos en el responsabilidad, así que hay que trabajar hombro con hombro para aportar nuestro granito de arena a la hora de atajarlo. Araceli, a pocas horas ya de ese acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género que tendrá lugar en Egin, lo primero a destacar y a tenor de las noticias que se siguen conociendo con nuevas víctimas mortales de maltrato, ahora hay que dar claro sobre todo que es un día eminentemente de concienciación, ¿verdad? Pues sí, siempre lo digo, no hay nada que celebrar y es un día triste, es un día luctuoso que ha de servir para elevar un recuerdo a las víctimas de la violencia de género, por supuesto las víctimas mortales. Hoy he estado hablando con Silvia, la concejala de Folabrada, por el nuevo caso que se ha producido, pero tampoco podemos olvidar a las víctimas que de manera cotidiana viven la violencia en sus casas, sus hijas, sus hijos, en fin, no solamente están las muertas, que desde luego es lo más grave y tenemos que transmitir una repulsa muy enérgica y una condena absoluta al maltratador, al agresor, al asesino, sino que también hemos de recordar todas aquellas mujeres que todavía no han sido capaces de romper el círculo de la violencia y que están atrapadas en un entorno de miedo, de terror, de maltrato y que tienen que saber que toda la sociedad les está apoyando para que puedan salir del mismo. Araceli, desde que usted cogiese las riendas del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ¿qué señales de alarma le han llamado la atención de una manera especial? ¿Qué realidades le hicieron ver desde el primer momento que había que ponerse a trabajar en su solución de manera prioritaria y urgente? Pues, mire, yo soy trabajadora social y ya venía con un cierto bagaje en cuanto a la intervención o a la percepción de qué sucedía con la violencia de género en nuestra región, en nuestro entorno. Y lo cierto es que a lo largo de este tiempo, desde que se inició la legislatura, desde algo más de 15 meses, pues no se ha hecho sino confirmar, ratificar lo que ya veníamos sabiendo, lo que ya veníamos intuyendo o percibiendo. Lo más grave, desde mi punto de vista, es cómo entre las personas más jóvenes se está normalizando la violencia de género. Cómo las señales de la violencia, que parecía que ya les habíamos trasladado de manera inequívoca a la sociedad, pues pasan a ser normalizadas y se confunden los celos con el amor, el control también con el amor, incluso las bofetadas con el amor. Se han publicado a lo largo del último año varios estudios sobre cómo incide la violencia de género entre las personas más jóvenes, entre las y los adolescentes, y es verdaderamente dramático leer cómo incluso hay chicas que justifican que en un momento dado el novio les pueda propinar una bofetada, una aguantada, pues por celos o autoinculpándose de que tal vez hayan hecho algo mal. La verdad es que eso nos retrotrae a la justificación de la violencia de género que ocurría hace unas décadas. Por lo tanto, es muy importante trabajar en estas edades, romper los estereotipos de género, empoderar a las mujeres, ofrecer a los chicos jóvenes otros modelos de masculinidad distintos al patriarcal, hegemónico, al dominador y al poseedor. En todo eso hemos establecido una estrategia para la prevención, la sensibilización y la concienciación de la violencia de género que ya iniciamos a finales del año pasado, de 2015, y que hemos proseguido a lo largo de este año. Hemos intensificado, realmente hemos recuperado, porque nos habían llevado a cabo últimamente, las campañas de sensibilización dirigidas a toda la población en general, pero de manera particular a ese sector más joven donde los datos nos alarman y verdaderamente nos preocupan. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Para que lejos de servirnos, como señal de que hay una esperanza sobre el fin de este problema social, pues todo parezca apuntar a lo contrario. ¿Vivimos cada vez en una sociedad con menos valores o con menos conciencia de lo que es en definitiva un ser humano? En mi opinión, el machismo desgraciadamente siempre ha existido en nuestra sociedad, desde épocas muy remotas, y hoy en día, en cualquier lugar del mundo, incluso en el más recóndito, incluso en aquellos países donde pensamos que están más avanzados, en materia de igualdad, el machismo se manifiesta de muchas maneras. Lo vemos en forma de brechas salariales, de falta de corresponsabilidad en la tarea de los cuidados y de las tareas domésticas. Bueno, en definitiva, de muchas maneras, pero esa manifestación más cruel es la de la violencia de género. Y es cierto que la sociedad, por una parte, ha avanzado, pero esos avances que hemos realizado en materia de igualdad han tenido una reacción en forma de neomachismos, lo que Miguel Lorente también conoce o denomina machismos. Y eso hace que el machismo tradicional, que ya identificábamos de alguna manera, que ya éramos capaces de reconocer, se camufla de múltiples formas, a veces sutiles, sofisticadas, y hacen que se produzcan confusiones, como comentábamos anteriormente, el confundir los celos, los mitos del amor romántico que prenden mucho entre las jóvenes que acaban interiorizando la idea de que si no tienen un novio no van a ser felices y por lo tanto aceptan una relación a cualquier precio. Bueno, son fenómenos complejos que tal vez en una entrevista no de tiempo a desarrollar, pero lo importante, lo sustancial de todo esto de lo que venimos hablando es que, aunque hemos avanzado en igualdad, en esos mismos avances el machismo también se ha recompuesto, ha hecho sus mutaciones y se ha hecho fiesta de múltiples modos. Y eso es lo que se transmite a las sociedades más jóvenes. También quiero incidir en la importancia que tienen los micromachismos, porque a lo mejor estamos pendientes de las formas de violencia de género más graves, las que cuestionan la violencia física o la violencia psicológica o la violencia sexual, pero pensemos en esos micromachismos de la violencia que no hacen sino legitimar y perpetuar ese machismo que engendra la violencia de género. Los especillos que tratan de denigrar a las mujeres, cuando hay un caso de violencia de género la responsabilidad a ellas, cuando hay una agresión sexual pues hacer valoraciones morales de las víctimas, de cómo iban vestidas, de cómo se relacionan con los varones. En fin, eso también hay que atacarlo en el día a día. Hay que establecer múltiples frentes para poderlos combatir todos. ¿Por qué existen todavía tantas mujeres que aceptan que se las infravalore y que por tanto acaban ellas también infravalorándose y retroalimentando ese círculo diabólico? ¿Y por qué cuesta tanto también que se produzca ese empoderamiento de la mujer que usted tanto reivindica? Pues hay un proceso que en sociología, en psicología social y en otras ciencias sociales se conoce bien que es el de socialización diferenciada y es que desde pequeñas y pequeños aunque pensemos que vivimos en un contexto de igualdad pues vamos asumiendo roles distintos según seamos chicos o según seamos chicas. Basta, siempre pongo un ejemplo que creo que es ilustrativo acercarnos al patio de un colegio y ver que las niñas y los niños no están jugando a lo mismo, que los niños pues tienden a practicar deportes, a poderarse incluso del espacio físico o del patio y las niñas pues ocupan más actividades relacionales y un espacio mucho más pequeño. Por supuesto no lo hacen con maldad ni con conciencia de que ahí hay una diferencia de género o por la limitación y por los valores que les vamos transmitiendo a las personas adultas ellos y ellas lo van interiorizando. La socialización diferenciada hace que cuando somos personas mayores pues también nos comportemos de un modo diferente. Mire, en la diferencia de género según los estudios pues aproximadamente el 21% de las víctimas habían sido ya habían recibido algún tipo de maltrato cuando eran pequeñas o habían visto cómo sus madres habían recibido maltrato porque como han visto en casa que la naturalización de la propia violencia de género pues hace que se desarrolle un rol más de sumisión de aceptación de esa situación incluso de normalización. Y por otra parte a los chicos y lo que les estamos mostrando como ejemplo de virilidad y de varonía pues es la agresividad el uso de la violencia pensemos por un momento que estamos transmitiendo nuestras hijas y sobre todo los hijos que son los principales consumidores de determinados videojuegos videojuegos que son una auténtica apología de la violencia y auténticamente sexistas y donde los premios suelen ser pues mujeres completamente cosificadas o pensemos lo que se transmite a través de determinadas canciones pues canciones como el reggaetón o algunas canciones de hip hop que es cierto que como todos los elementos culturales pueden transmitir valores y contravalores y en este caso pues contribuyen como decía anteriormente a normalizar a ser incluso atractiva la figura de como se suele decir de manera coloquial del machote de un machote que es agresivo que es violento que le gusta dominar a las mujeres y bueno pues hay que romper con todos esos ejemplos que a veces pudieran pasar desapercibidos o podríamos creer que no tienen ninguna repercusión y son verdaderamente peligrosos porque son los modelos que vamos interiorizando a veces sin darnos cuenta y como aprendemos a través de modelos los que van ayudando a construir nuestra personalidad A través de los datos que barajamos en torno a la violencia de género precisamente hace muy pocos días teníamos oportunidad de hablar aquí en Albacete con la jefa de la unidad de familia y mujer de la brigada de la policía nacional aquí en Albacete y ella nos decía que se notaba a través de las cifras que de alguna manera estaba calando más el mensaje entre las mujeres y que cada vez eran más las denuncias que se recibían que eran más aquellas que se hacían valientes y daban el paso de acercar a denunciar sin embargo ella decía que el momento más crítico quizá una vez que se pone en marcha pues toda la maquinaria que se inicia a partir de la interposición de una denuncia llegaba cuando sucedía el momento de que tenían que ratificar lo que habían dicho luego ante las autoridades judiciales y repetir lo que habían dicho en la denuncia que previamente se había interpuesto ante la policía y que aquí muchas eran donde se echaban hacia atrás ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo sobre todo para acompañar a las mujeres que tienen también ese trance de debates internos incluso a la hora de decidirse a salir de esa tortura que están sufriendo? Además de los propios recursos a los que dispone el sistema judicial y que pone al servicio de las mujeres víctimas de la violencia de género en las distintas estructuras de la administración del Estado quiero recordar que en Castilla-La Mancha disponemos nada menos que de 14 recursos de acogida y 84 centros de la mujer desde los mismos ofrece una atención integral a todas las mujeres víctimas de la violencia de género pero quiero insistir en que en los centros de acogida la atención que se ofrece no solamente va dirigida a las mujeres víctimas de la violencia de género sino a las mujeres a su conjunto para intentar entre todas y todos descargar las desigualdades pero como digo se ofrece una atención integral desde el punto de vista jurídico, psicológico de intervención social laboral se trata de que las mujeres puedan recomponer sus vidas pero es cierto que la ruptura del vínculo con el agresor pues siempre es complicada a lo largo del tiempo se va estableciendo una dependencia emocional y en ocasiones muchas ocasiones también económica con el mismo y hay que romperlo hay que ayudar a esas mujeres a que recuperen su autonomía sus propias capacidades para autodeterminarse como personas y para poder iniciar una vida independiente y es cierto que esos momentos son de pues de un cierto riesgo de debilidad como también son vulnerables cuando se rompe definitivamente el vínculo con la pareja y bueno pues el agresor siente que ya ha perdido el control sobre su víctima y en muchas ocasiones se vuelve más agresivo y justamente son en esos momentos donde las administraciones donde los poderes públicos más tenemos que estar acompañando a esas mujeres y lanzándoles nuestro mensaje de solidaridad eso sí siempre respetando las mujeres las decisiones de las mujeres si ellas deciden retirar una denuncia deciden que no quieren seguir adelante con el procedimiento judicial hay que respetarlo y transmitirles siempre la idea de que tienen derecho a a regresar al recurso que no van a ser culpabilizadas ni revictimizadas porque hay que entender que la violencia de género es un fenómeno muy complejo y que no merece desde luego que las mujeres víctimas sean enjuiciadas por muchas veces que hayan podido perdonar al agresor siempre habrá una última vez y nuestra esperanza y nuestro deseo es que esa vez definitiva pues les permita rehacer su vida pues no digo ni más felices ni más infelices que cualquier otra persona que reinicie su vida de una manera normalizada como cualquier ciudadana para terminar en materia legislativa Castilla-La Mancha se afana en preparar una ley muy participativa que va a incorporar además los criterios que contempla el convenio de Estambul que va a suponer esa nueva normativa de cara a dar tranquilidad a dar seguridad respaldo a tantas mujeres que aún hoy tienen ese miedo de contar que viven en un infierno Como digo en Castilla-La Mancha históricamente ha habido un compromiso muy firme por parte de toda su sociedad y manifestado a través de su gobierno en contra de la violencia de género quiero recordar que la primera ley de Europa que se aprobó en contra de la violencia de género fue precisamente la de Castilla-La Mancha y que en su momento pues exactamente en 2001 y que en su momento pues tuvo su controversia fíjense que esta ley apostaba por la protección y la asistencia a las víctimas por la prevención de la violencia de género y por la tarjeta roja como se dice habitualmente al maltratador y precisamente el que se apuntara al maltratador como el responsable el único responsable de la violencia de género creó lo decía anteriormente una cierta controversia social que parecía que se estaba acusando al malo de la película en vez de estar protegiendo a las buenas que en este caso eran las mujeres que querían salir de la violencia de género pero fíjense que esa ley ya desde 2001 lo que nos ha permitido avanzar tanto en concienciación social como en el desarrollo de recursos que yo creo que hoy en día salvo personas pues con muy mala fe o muy poco sentido común no disculparían al agresor y que los recursos que se desarrollaron en ese momento de alguna manera también persisten lo que vamos a hacer con la nueva ley es actualizarla a la nueva a la legislación que se ha desarrollado desde entonces tanto a nivel nacional como internacional dando mayor seguridad jurídica con ello a las víctimas de la violencia de género y también nos permitirá ir reforzando progresivamente nuestros recursos para las víctimas de la violencia de género en sus distintas manifestaciones si bien quiero decir que hay más manifestaciones de la violencia pues las agresiones sexuales la trata y la prostitución la mutilación genital femenina digo esto por poner algunos ejemplos pero siempre digo que en países como el nuestro la forma de violencia de género más brutal porque es en el que las mujeres se sienten más confiadas es en el ámbito de la pareja y la expareja claro es muy duro es muy difícil interiorizar que la persona la que quieres o la que has querido es la que te está humillando la que te está golpeando la que está convirtiendo tu propia vida en un infierno por eso aunque se introduzcan nuevas formas de violencia de género me gustaría que nunca se diluyera lo que sucede en el ámbito de la pareja y la expareja y que además repercute de manera directa sobre las hijas y los hijos que también son víctimas de la violencia pero creo que las agresiones sexuales de una forma de violencia de género brutal como es la trata que se vehiculiza a través de la prostitución no pueden quedar al margen tenemos que concienciarnos de que en el caso de la trata y la prostitución es importantísimo que los varones consumidores no lo hagan hay que reducir la demanda para que no tenga legitimización social la trata y la prostitución y en el caso de las agresiones sexuales este verano llevamos a cabo una campaña que la verdad nos genera gran satisfacción sobre las agresiones sexuales la campaña sin un sí es un no y lo que nos ha resultado también llamativo es que en más ocasiones de las que nos gustaría se suele culpabilizar a la víctima por su actitud como lo decía en una pregunta anterior su manera de relacionarse su forma de vestir se la suele responsabilizar de la agresión sexual eso tampoco puede consentirse así que como vemos tenemos un arduo trabajo por delante pero estoy absolutamente convencida que de la misma manera que hemos conseguido generar más concienciación sobre la violencia de género en el ámbito de la pareja y las parejas también lo conseguiremos en otras y más temprano que tarde desterraremos la violencia de género está claro una tarea de todos como decíamos al comienzo de cara a la que espero que que todos podamos aportar Araceli ha sido un placer poder conversar con usted y desde aquí le pedimos solamente ya que que traslade nuestra felicitación pues a todos aquellos que de alguna manera integran el trabajo que se viene realizando desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha claro que sí pues muchísimas gracias a ustedes y recojo esta felicitación y la transmitiré porque creo que el Instituto de la Mujer y la Red de Recursos pues tienen unas buenísimas profesionales cualificadas y comprometidas no solamente son buenas a la profesión sino que son buenas en el ejercicio de su ciudadanía y son solidarias y comprometidas con las víctimas de la violencia de género y con las mujeres que padecen desigualdades de manera genérica gracias muchísimas gracias un saludo nos vemos